Hello, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren ustedes. Les saluda su amiga Lorena Rodríguez y vamos a comenzar con este diseño que tiene unos colores preciosos que los puedes utilizar en cualquier temporada del año. Así que vamos a comenzar aquí preparando la manita donde vamos a aplicar este hermoso set. Como ven yo estoy aplicando, bueno yo apliqué tips estileto, son de Bijou y ya después de pegarlos vamos a desvanecer la unión que está entre la uña natural y el tip. Mientras hice esto en una mano yo puse con acetona la otra para retirar algunas uñas que ella todavía traía y mira que fácil, solamente mojas el algodón con acetona, lo pones en la uña, lo envuelves en aluminio y dejas ahí por unos momentos en lo que preparas tú las otras uñas que no tienen nada de residuos. Vamos a medir el tip, vamos a pegarlo, vamos a quitar bien el polvo con algún sanitizante que tengamos y después vamos a poner nuestro primer. Aquí voy a utilizar este acrílico capuchino y este de RG que es este colorcito como azul verde está precioso. Así que voy a comenzar poniendo una capita de acrílico cristal en todas las uñas, esto ya saben para que haya mejor adherencia, para proteger nuestra uña que no vaya agarrando los colores que nosotros estamos poniendo ahí en esa uña. Ya me adelanté con una uña y la vamos a hacer igual que esta que estoy haciendo aquí, vamos a poner este color tan precioso difuminado solamente en punta porque estoy haciendo un hombre aquí, así que lo difuminamos en este lado y como ves, mira aquí en área de cutícula vamos a poner este capuchino que también está precioso, es un cover, así que no me preocupo mucho por poner acrílico cristal en las uñas algunas veces porque hay muchísima adherencia con estos covers. No, no, no me ha pasado nada, no ha habido levantamiento cuando los utilizo así. Aparte esta chica tiene súper adherencia, no se le caen las uñas para nada, batallamos mucho para quitárselas, así que así vamos a estar trabajando. Aquí ya nada más encapsulé con acrílico cristal, vamos a hacer lo mismo con esta otra uñita, vamos a encapsular bien desde área de cutícula hasta el área de punta, pincelando hacia el borde libre para que nos quede parejito ese encapsulado. Esta otra uña del dedo índice la vamos a hacer con el puro cover desde área de cutícula, cuidando bien que no se nos vaya hacia laterales, hacia el área de cutícula, todo lo que es la parte de la piel, con una segunda perlita voy a engrosar lo que es área de tensión, pincelando también hacia las dos partes para que quede difuminado y no se note esa segunda perlita que ponemos ahí. Voy a poner una tercera perlita en punta y suavemente la voy a jalar hacia el área de cutícula para difuminar esta parte y que ya me quede grosor, el grosor que necesito desde área de cutícula hasta punta. Después de esto voy a encapsular también con acrílico cristal, pincelando suavemente, pues no me quiero llevar todo el acrílico, ya que lo que tratamos de hacer es encapsular, dejar el acrílico en toda la uña desde área de cutícula hasta punta. Así que ya quedan así muy hermosas, perfectas, casi no vamos a limar. Así que aquí ya hicimos el trabajo de limado, pulido y limpiamos todo el polvo. Vamos a decorar, voy a decorar con este sticker, trae como florecitas así pero chiquitas, grandes, medianas y algunos otros dibujitos. Y ese sticker como vieron lo pegué muy fácil, ahora estoy recortando todo el contorno para que me quede bien lo que es la forma de la uña y aparte no quiero que salga muy a los lados de la uña porque ahí voy a estar poniendo cristales y aparte en los laterales tampoco quiero que salga mucho para que yo pueda sellar con mi gel de construcción o con el top coat. Si yo hago este sellado perfecto no se me va a levantar este sticker, así que esto es muy muy importante. Ya que lo tengo así bien bien presionadito, ahora sí vamos a aplicar el gel de construcción. Aquí sí estoy usando gel de construcción porque ya no tengo el gel adhesivo. Es muy importante que lo pida ya porque es el que más necesito y es el que más utilizo. Así que aquí estoy poniendo gel de construcción, bien bien en todo lo que es la uña. Estoy dejando un poquito más en el borde, en el área de cutícula porque ahí voy a poner cristales. Así que puse mi top coat encima del gel y ahora estoy poniendo los cristales aquí contorneando lo que es el área de cutícula. Estoy poniendo unos cristales número 12 y unos número 5 creo y unos más chiquititos que son números 3 que voy a poner aquí en la punta. A esta chica le gusta mucho que las uñas brillen desde el área de punta, así que le vamos a poner unas ahí. Ya que pusimos los cristalitos metimos a lámpara a curar 60 segundos, mi lámpara es LED y pasamos a decorar lo que es la otra uña. En esta uña nada más voy a poner en la parte media este sticker, pues no quiero que las uñas se vean igualitas, igualitas, así que le vamos a cambiar un poquito el diseño. También voy a poner el gel de construcción en toda la parte para proteger el sticker. No se tiene que caer, no se tiene que rayar, no se tiene que levantar, así que lo protegemos con nuestro gel de construcción y encima nuestro top coat. Y después vamos a poner los cristales. Aquí vamos a poner cristales en toda la orillita del sticker que pusimos uno a uno. Voy a poner, creo que es un número 8 y voy a poner un número 3 en las orillitas y así quedó ya bien bien lindo. Voy a pasar un poquito la brochita del top coat por la orillita de los cristales para que quede un poquito más de gel ahí y no se meta ni un pelito ahí para que haya levantamiento de los cristalitos y se caigan. A las otras uñas solamente les puse top coat, cubrí en lámpara y así quedaron. Espero les haya gustado y espero con todo en mi corazón que me regalen un like y nos vemos en el próximo video.